Restaurante Peña el Duque presenta este lunes 17 de junio, ¡Feliz Día Papá! Con la presentación exclusiva de la orquesta que recorre todo el Perú. La primerísima, ¡Armonía 10! ¡Sí! ¡Armonía 10 de Piura! Con todos sus éxitos. ¡Armonía 10! Este lunes 17 de junio, en el restaurante Peña el Duque. Desde las 2 de la tarde, ¡no faltes! ¡Armonía 10!